I already know my sister. Mauricio Curi González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, encabezará en el Senado de la República el Foro por la Vida y la Familia. Sin pleno conocimiento de quienes serán los participantes del evento, el día de hoy, jueves 7 de marzo, tendrá lugar en el recinto legislativo a las 10 de la mañana horas. Previo a la difusión del foro, Gustavo Madero Muñoz, senador miembro del PAN, se pronunció por la no criminalización de las mujeres en caso de abortar, sobre todo cuando han sido víctimas de alguna violación. Asimismo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló esta mañana que es necesario homologar el Código Penal a nivel nacional y de esta manera legalizar el aborto. Madero Muñoz dijo que se debe revisar el tema de la criminalización, el cual consideró estar mal enfocado. Creo que el tema importante es el apoyo a las mujeres, la no criminalización del aborto, eso es algo que está mal enfocado y hay que darles apoyo subsidiario, sobre todo a las que son víctimas de alguna violación. Este tema coincide con la presentación del plan para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de mujeres y niñas mexicanas, iniciativa del Gobierno de la República, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las protestas para despenalizar el aborto y la aprobación de una reforma aprobida en el Estado de Nuevo León. Curi pide reconsiderar decisión de cerrar refugios para mujeres violentadas El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Curi González, compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que destacó que cerrar los refugios para las mujeres que sufren casos de violencia es una equivocación. Curi aseguró que continuará en la lucha para salvaguardar la seguridad de las mujeres mexicanas. Seguiremos luchando para que ninguna mujer que esté atravesando por esta difícil situación se quede sin un refugio seguro, indicó. La decisión de cerrar los refugios para mujeres violentadas es una equivocación. Seguiremos luchando para que ninguna mujer que esté atravesando por esta difícil situación se quede sin un refugio seguro. La Secretaría de Salud canceló la convocatoria para que los refugios operados por organizaciones civiles obtengan subsidios del gobierno, posterior. A eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó no transferir recursos a ninguna organización social, sindical o civil, justificando que repartirá esos apoyos de manera directa a las personas afectadas. Estas medidas ponen en riesgo a más de 20.000 mujeres, por lo que se está exigiendo que se proteja a las mexicanas y se evite la suspensión de estos refugios. Con información de SDP Noticias y la cuenta de Twitter, arroba Macugo, con imágenes de arroba Mauricio Curi González y poder informativo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.